La ruta Hasta Santa Elena Ya me crucé En una lancha para México El secuestro Anochecer de sábado Como los 10 de la noche Nos rodearon 3 carros Salían como 8 personas Bien armadas Ahí nos rodearon Todo Nos bajaron del carro Y nos metió a otro carro Viajaba en 2 carros Llevo a una casa Ahí nos amaron 4 en 4 Los manos para atrás Ahí los tenía una noche Después nos botaron boca abajo Y después como Escuché el ruido que disparaba Yo pensé que disparaba por ahí al lado Pero no Escuché que disparó a mis amigos Y luego llegó disparando a mí Disparó a mí Y mató a todos los otros Acabó de disparar Y se fueron Mataron a todos El escape Cuando se fueron Esperé dos minutos Y levanté Salí de la casa Caminé toda la noche Y al llegar En esa lámpara Estaba muy lejos Pedí ayuda Salían dos hombres Pero no me quisieron ayudar Salía para afuera Se hizo de día Caminé más Como a las 7 de la mañana Vi a los marinos Viajaban conmigo 76 ¿76 personas? Sí Mató a todos Les digo a todos Ecuadorianos que ya no Viajen más Porque los Zetas Están matando mucha gente ¡Gracias!